Hey que tal mi gente como estan? Yo soy Perci y Feri y Ando con El Ani Baby Vamos a reaccionar amor de mi vida de fe y del duro, duro de los duro Del Percho Así que nada, de uno invitar a todos a que vayan a escuchar suerte ya tu sabes Hoy es mi día de suerte Te voy a romper mami pa' que me recuerdes Pero ahora esta todo en tu piel y en tu mente Esta noche mami ya la tuya Ya la tuya Hoy es tu día de suerte Y lo voy a hacer papi pa' que me recu... Hay un pián labo rey Raios Que duro Me encanta Esta es dura, creo que si la he escuchado Si la he escuchado Dime si tu vienes o yo voy Dime si tu vienes o voy Fercha Pero que no pase de hoy O Fercha te has copi... O se copió a tu, como es O se copió a tu ¿Esta de cuándo es? Tu me dices si ya vienes o voy Pero que no pase de hoy O recién son todo hace poco O Fercha, te has escuchado mis canciones O Fercha O Fercha siempre hace las canciones Yo siento que tu fuiste el amor de mi vida Pero nunca tuvimos una despedida Ve de que rico que ya estés aquí Siempre vas a ser mía Que duro, flow fuerte Que duro, flow fuerte Que duro, flow fuerte No te extraño, no te escribí Pero celebré tu cumpleaños Te escogí en esta cama un par de años Ahora te matas con mis fotos en el baño Que duro Que duro, que duro Que duro, que duro Te ando tirando Yo sé que es tarde Dime que andas haciendo más pa' yo llegarle Yo ya escuché en la calle que andas deprimida Pero a ti este hombre, mami, no te olvida Mmm, duro Baby, la verdad me duele Que conseguiste otro gato que ni tú lo quieres Comete un error pa' que es lo que se debe Ahora ese es uno pa' que tú lo dejes Talo de voz Dime si tú vienes hoy hoy Esto no puede pasarte hoy Que duro, flow fuerte Yo siento que tú fuiste el amor de mi vida Pero nunca tuvimos una despedida Ve de que rico que ya estés aquí Siempre vas a ser mía Que duro No quieres saber más Todas sus canciones pegan Sí Premio Philly ¿Por qué no venías? Yo te extremo que no respondías A lo mejor tú ya tienes a alguien y tampoco me olvidas No quieres saber más No hay nada que decir que Faith es un duraco No, nada, rompe todo donde se monta mi cabeza Es muy bueno Me encantó el amor de mi vida Muy bueno Así que nada, gente, espero que la hayan disfrutado como nosotros Y ya saben, comenten que otra canción de Faith de su álbum Inter Shibuya quieren que reaccionemos Así que, wow Seguimos en él en vivo No hay nada No hay nada Si alguien le equivoco No hay nada